La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha concedido 406.770 euros en ayudas para grupos operativos de Córdoba pertenecientes a la Asociación Europea de Innovación que desarrollan sus proyectos en el ámbito del olivar, gracias a unos incentivos que financian el 100% del presupuesto de cada iniciativa. Así lo ha destacado el delegado de Agricultura de la Junta en Córdoba, Francisco Zurera, quien ha explicado que las subvenciones fomentan la modernización del sector agroalimentario andaluz a través de la apuesta por la colaboración de los diferentes agentes, es decir, los productores, industriales e investigadores para dar respuesta a las necesidades concretas del mismo. Los dos grupos beneficiarios de la provincia de Córdoba, según ha detallado Zurera, están liderados por Semillas Silvestres SL e Innovóleo SL, que realizarán proyectos innovadores en el sector del olivar. El primero de ellos desarrollará la instalación y manejo de cubiertas vegetales nativas permanentes mediante la siembra de semillas de especies nativas ibéricas. Y el segundo realizará una validación industrial de los ingredientes innovadores desarrollados de hoja de olivo con una alta biodisponibilidad y actividad mejorada.